Has hecho algo extraordinario, algo realmente noble por mí. Fernanda, Fernanda de mi vida. Perdóname, perdóname por favor. ¿Bueno? Sí, Fernanda, habla Rodolfo. Oye, necesito hablar con José Luis. Rodolfo, cometiste una gravísima equivocación al decirle a José Luis la verdad. Debiste haber hablado conmigo primero. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Rodolfo? Fernanda, tú sabes que yo te quiero mucho y también quiero mucho a José Luis. Solamente quería que se arreglaran las cosas entre ustedes. Con lo que hiciste, solo vas a conseguir poner en riesgo la vida de José Luis. ¿Pero por qué? Después hablamos. Te voy a pasar a José Luis. ¿Qué pasa, Rodolfo? ¿Qué quieres? José Luis, necesitaba decirte que Jacqueline está en tu departamento. ¿Ya le dijeron la verdad? No, 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 ¿cómo crees? El guajurote y yo le dijimos que había sido al doctor. Buenas noches, Lupe. ¿Qué haces aquí? Me costó mucho trabajo localizarte. Llevo mucho tiempo tratando de averiguar dónde vives. ¿Y para qué? ¿Qué quieres? Quiero conocer a... a nuestro hijo. Nunca. Nunca debiste haberte enterado de la verdad, José Luis. Yo... yo no pensaba decirte nunca la verdad. ¿Pero por qué callar que me amas? ¿Por qué, Fernanda? ¿Por qué callar que me amas y ya te separaste de Eugenio, eh? Por dos razones, José Luis. Una, porque tú eres feliz al lado de Jacqueline. Yo no quería empañar esa felicidad. Y la otra, la más importante, es porque tengo miedo de que Eugenio te haga daño. En un principio, cuando el maldito de Eugenio me chantajeó, cuando hizo el trato conmigo me amenazó con que si yo no cumplía el trato, te volvería a refundir en la cárcel. No puede ser, no puede ser. ¿Qué clase de miserable es ese hombre? Si en estos momentos Eugenio no te ha hecho daño, si no ha tratado de lastimarte, de regresarte a la cárcel o de matarte, José Luis es porque Jacqueline y tú están enamorados. Y es evidente que él no quiere ver sufrir a su hija. Cuando vas a entender que no quiero saber nada del negocio, ¿cuándo voy a contar realmente contigo? Asume tú la responsabilidad. Haz lo que te dé la gana, ¿está claro? Fernando, asume tú la responsabilidad. Fernanda, ¿Qué vacía la casa sin ti? Me enferma tu silencio. Ven, amor. Ven. Si supieras cuánto daño me hace tu ausencia. ¿Cómo me puedes pedir que olvide el amor que sientes por mí? Que olvide tu sacrificio, Fernanda. Lo tienes que hacer, José Luis, ya te lo dije muchas veces. Es por tu bien. Es que nada más de pensar en todo lo que habrás sufrido viéndonos a Jacqueline y a mí, felices, besándonos, amándonos, y tú, y tú teniendo que callar, teniendo que soportar en silencio tu dolor, maldita sea. Y la cárcel. Que me dices de la cárcel, cuando me tuviste que decir que no me amabas, que te habías equivocado porque amabas más al desgraciado de Eugenio. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me di cuenta que era una maldita mentira? ¿Por qué? Nada más de pensar que tuviste relaciones sexuales con Eugenio. No, Dios mío. ¿Qué esperas un hijo de él? El hijo es tuyo, José Luis, pero no quiero que lo sepas porque eso te uniría más a mí. No tiene caso que pienses en eso, José Luis. ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! Es por tu seguridad, por tu libertad, por tu felicidad. Eres feliz, lado de Jacqueline. ¡Nunca debiste de haberte enterado de nada de esto! Pero me enteré. Me enteré, Fernanda. Y te juro que las cosas jamás volverán a ser como antes. Pero, ¿pero qué pasó? ¿Por qué está llorando? ¡El pasado, comadre! ¡El pasado regresó para cobrarme cuentas! ¿Qué pasado, madrina? Lo primero que... ¡Ay, lo primero que tienen que saber! ¡Ay, no, Dios mío! No se lo he dicho a nadie, pero ya no puedo más. ¡No puedo más! Es que... es que Beto... Beto no es hijo de Pedro. Suéltame, José Luis. No quiero que me vuelvas a buscar. Vete. Vete y sé feliz con Jacqueline. ¡Vete! Vete. ¡Ay, no! Sip. No quiero que me lleve el tiempo. Vete y a lasertas de construcción. Vete. 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 Etere. Vete. Vete. VEC. Don Eugenio No puede ser, Eugenio está aquí Por favor, escóndete, escóndete Si me quieres, por favor, no hagas nada José Luis, hazme caso, escóndete Por favor, te lo suplico ¿Qué pasa? ¿Por qué me gritas de esa manera? Si busco a Fernanda, ella no está aquí ¿Entonces? ¿Dónde está? Seguramente está en el despacho de la Fundación California Voy a buscarla Ah, por cierto Te debo una disculpa por haberte tratado tan mal aquella vez Que yo quería averiguar a toda costa dónde estaba Fernanda Debes entender que mi desesperación era muy grande Acepto sus disculpas, don Eugenio Con permiso Ya no lo escucho ¿Se habrá ido? Fernanda ¿Qué pasó, Sandra? Escuchamos tu grito y luego la voz de Eugenio Sí, vino preguntando por ti, pero ya se fue Le dije que estabas en el despacho de la Fundación California Ay, bendito sea Dios Y gracias a ti que salvaste la situación, Sandra Bueno Yo los dejo y cuídense No pueden verse aquí, es muy arriesgado José Luis No quiero volver a verte No quiero que me vuelvas a besar No quiero volver a pasar por esas angustias Entiéndelo, por favor Quiero que te alejes de mí para siempre Eso va a ser muy difícil Hoy mismo don Eugenio me invitó a comer a su casa Así es que nos vamos a volver a ver Tú sabes perfectamente a lo que me refiero, José Luis No quiero que nos veamos así, a escondidas Como si fuéramos amantes Pues es la única manera en la que nos podemos ver Y en la que podemos expresar nuestro amor Tú misma dijiste que revelar que nos amamos Podría tener consecuencias fatales Fernanda No sé de qué se trata exactamente Pero no te voy a hacer más preguntas como te lo prometí No No, José Luis Esto no me gusta Lo mejor es que Jacqueline y tú sean felices Y te olvides de mí Ya hablamos de eso, mi amor Yo no puedo olvidarte Tampoco puedo ser feliz al lado de Jacqueline Mientras sepa que tú me amas Y que estás sufriendo por mí Y lo que Jacqueline siente por ti ¿No cuenta? Tú te enamoraste de ella, José Luis Los dos pueden ser muy felices Tienen todo a su favor Yo no voy a interferir entre ustedes Ni Eugenio, ni nadie Amala a ella Amala Solamente a ella La verdad Es que he pensado totalmente lo contrario Quiero terminar mi relación con Jacqueline No termines con esa muchacha, José Luis No lo hagas Te repito que tú amas a Jacqueline y ella a ti Además Jacqueline no debe enterarse de nada Es decir, ni del primer chantaje, ni del segundo Quiero terminar la relación Sin mencionar nada de eso Quiero que nos separemos por un tiempo ¿Separarnos? ¿Por qué? Necesito tiempo para pensar las cosas ¿Pensar qué? Ya no me amas, José Luis ¿Es eso? Ya no me amas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estos son los análisis que se tienen que practicar, Enrique Sí, doctor Me los voy a hacer enseguida Quisiera recordarle que... Siéntense, por favor, siéntense Quisiera recordarle que las posibilidades de que la operación funcione Son del 50% Y que como en toda intervención quirúrgica Hay un riesgo de perder la vida También le repito que en caso de que la operación fracase Usted va a vivir menos tiempo Y tendrá una calidad de vida terrible Con muchos dolores, muchos sufrimientos Estoy consciente de ello, doctor Dios mío Es que siempre he vivido en la pobreza Siempre he tenido carencias Es horrible que quieras tener todas las cosas del mundo Y no puedas comprarte nada Nada ¿Y sabes qué? La neta, ser mediocre no va conmigo Yo no puedo ser uno más en el montón Mira, mira, no puedo Así que un día Un día decidí ser rico Muy rico Multimillonario Ese ha sido mi sueño más grande Quiero tener una mansión en la zona más exclusiva de México Quiero tener un coche último modelo para cada día de la semana Quiero viajar Quiero tener joyas Quiero comprar lo que se me antoje en el momento que yo quiera Quiero Quiero tener una vida de príncipe Yo pensé que Yo pensé que Lucía era el medio para poder alcanzar mis metas Por eso me la ligué Esto confirma Que querías mi dinero Y no a mí, Beto Bueno, pero claro que para que ella me hiciera el caso Necesitaba hacerle creer que yo era un chavo bien, acapo, madoso De lana, de cultura De grandes expectativas Y entonces Entonces inventé un plan Mira, yo tenía una prometida al mismo tiempo que me estaba ligando a tu prima Lucía Y bueno, convencí a mi futuro suegro que me Que me diera mucho dinero De hecho, todos los ahorros de su vida Y todo esto para que Lucía viera que yo fuera tan rico como ella En otras palabras Usé ese dinero para Para conquistarla Te he desilusionado, ¿verdad, Adriana? Lo que me importa en este momento Es que seas sincero, Beto Completamente sincero No me has contestado, José Luis ¿Ya no me amas? ¿Por eso quieres separarte de mí? No puedo decirte la verdad, Jacqueline No puedo decirte que estoy viendo a Fernanda escondida así que la besé Ella me pidió que no te dijera nada porque es una cuestión de vida o muerte Jacqueline Necesito tiempo para pensar las cosas Me siento confundido ¿Por qué? ¿Por qué estás confundido? ¿Qué te hizo tomar esta decisión? Tomé esta decisión Principalmente por Por el problema de edades entre tú y yo Jacqueline, te llevo demasiados años Tú casi eres una niña Nuestra relación se dio en condiciones extremas Cuando yo estaba en la cárcel Cuando necesitaba Cuando necesitaba el El apoyo y Y la ayuda de alguien Ahora resulta Que nuestra diferencia de edades es un problema No No, José Luis Es que no me pidas que me separe de ti por eso No lo acepto No me voy a separar de ti Moriría Si quedabas de mí Jacqueline Chiquilla linda Sé que esto te duele mucho Y que crees que no lo vas a poder soportar Pero yo estoy convencido de que es lo mejor Tenemos que dejar de vernos No, no, no No me puedes dejar, José Luis No entiendo por qué quieres que nos separemos No Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Siento Siento Mi corazón se va a morir Ay, Dios mío No soporto verla sufrir No puedo engañarla Tengo que decirle la verdad Tengo que decirle la verdad Jacqueline Me voy a morir Si tú no me amas Si tú no me amas Me voy a morir No, Jacqueline No digas eso No tienes que morirte por mí Tú y yo no somos el uno para el otro Tú debes amar a un muchacho de tu edad La verdadera razón por la que me quiero separar de ti es que Es que me di cuenta que amo a Fernanda Que no he dejado de amarla jamás Que la amo más a ella que a ti, Jacqueline Tuve que terminar con Rosita porque... Porque me enamoré verdaderamente de Lucía O sea, es que un día me fijé bien en ella Y no la vi fea Luego me di cuenta que tenía un corazón lleno de luz Un hermoso corazón Que era una chava muy especial Increíble En total, para no hacerte el cuento largo Se me olvidó el propósito inicial Que era casarme con ella para vivir en la riqueza de su riqueza No, si hasta me cambié de nombre Y me puse... Pedro Pablo Riva de Neira ¿Por qué, Beto? Pues... Pues porque pensé que siendo pobre tu prima Lucía no me iba a hacer caso Pero me equivoqué bien grueso A ella no le importaba mi pobreza Lo que le dolió, y con justa razón, es que yo le hubiera mentido Pues es que a todos nos enoja la mentira Pues sí Pero es que hay algo que tienes que saber Y tienes que prometerme que no se lo vas a decir a nadie Porque hice un pacto, ¿eh? ¿Me lo prometes? Prometido Es algo que tiene que ver con Julieta Este señor Ismael es... Es tu verdadero padre ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Cómo que este señor es mi verdadero papá? No, no puede ser No, no, no ¿Cómo es posible? Sí, hijo Sí, hijo Ismael y yo éramos novios hace más de 22 años, hijo Estábamos muy chavitos Yo estaba muy enamorada de él Ismael me pidió una prueba de amor Y yo se la di entregándome a él Luego, luego salí embarazada Yo le dije a tu madre que no iba a haber problema, hijo Que nos íbamos a casar Pero... Pero me tuve que ir Y me fui Y dejé a López sola Y esperando Nunca No, nunca Nunca me imaginé algo así No, sí, no puede ser No, no puede ser Pobre Beto Debe sentirse muy mal Como yo cuando me dijeron que mi papá era Eugenio de la Peña Yo sé lo que sientes en este momento, Beto Fui a buscarte al centro de integración Y no estabas Fui a la Fundación California Y tampoco estabas Mi amor ¿Dónde estabas? Fui a ver a un paciente Ah Debo entender que ahora haces visitas a domicilio Era una emergencia Comprenderás Que después de lo que le pasó a Benjamín No quiero que otro muchacho muera Mientras esté en mis manos evitarlo Claro Claro, claro Perdóname Bueno Ya tengo todo listo para la comida con José Luis Como quedamos ayer Para ayudar a nuestra hija Jacqueline Sí, mi amor Papá Papá ¿Qué sucede, hija? José Luis Me acaba de pedir que nos separemos Dios mío No puede ser José Luis cumplió con lo que me dijo esta mañana en mi despacho Hija Hija, no, no, no entiendo ¿Por qué te pidió el profesor que se separaran? Él te ama Él te ama No No No, papá No Me dijo que Que no estaba seguro de sus sentimientos hacia mí Ya, ya no llores, bebita Piensa que muy pronto José Luis va a recapacitar y va a volver contigo Acuérdate lo que me pasó a mí cuando Fernanda se fue También sufrí como un condenado Pero afortunadamente volvió a mi lado Amándome incluso más que antes Ya, bebita Ya Es que tú no te das cuenta, papá José Luis Es todo lo que tengo en mi vida Es mi razón de ser Y sin él Sin él no soy nada Sin él yo mejor me quiero Me quiero morir Me quiero morir No, no, mi amor No pienses eso, mi vida No, no, mi hijita No, no, mi amor Ya, ya, mi vida Ya Todo ¿Qué dices, Emilia? ¿Te casas conmigo? Ay, amor Me encantaría pasar el resto de mi vida a tu lado Formar una familia con el hijo que esperamos Y tú sabes que ser tu esposa sería el sueño más importante de mi vida Es que eso me halaga tanto Sí, Enrique Sí me quiero casar contigo Te amo Te amo con todo Y yo a ti, güey Le dije a Jacqueline que esto no era el fin del mundo ¡Que no lo tomara así! Ella es muy joven Tiene que relacionarse con muchachos de su edad Precisamente por eso ella y yo no podemos seguir siendo novios Porque simplemente no somos compatibles Porque siento que abuso de su hija ¿Y sabe qué? Soy mucho mayor que ella ¿Y por qué esperó hasta verla perdidamente enamorada de usted? ¿Por qué dejó que se ilusionara si estaba consciente de la diferencia de edades? Porque yo creí que de verdad la amaba Y para serle sincero No estoy seguro de lo que siento por su hija Por eso le pedí tiempo para pensar las cosas La realidad es que la culpa de todo la tienes tú, infeliz ¿Sabe qué es lo que pienso, José Luis? Que ese amor que dijo tenerle No es más que una vil y asquerosa mentira Usted se valió del amor de Jacqueline Para otras razones que no conozco No, señor Mis dudas con respecto a lo que siento por ella Empezaron hace poco No sé No lo sé Pero algo me dice que usted quiere terminar con ella Por otras razones Pero le advierto que si algo le pasa a Jacqueline por su culpa Usted va a saber de lo que soy capaz Ay, Sandra Sucedió algo terrible Algo que no quería que pasara ¿Qué, Fernanda? José Luis terminó su relación con Jacqueline ¿Pero qué pasó? ¿Por qué terminó José Luis con Jacqueline? José Luis ya me había dicho que quería terminar con Jacqueline Sin decirle la verdad de lo que sucedió conmigo y con su padre Sin hablarle de los chantajes Y terminó con ella porque no pensaba engañarla conmigo ¿Y cómo está Jacqueline? Ahí está el problema, Sandra Jacqueline está deshecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!